Más de 2.000 inspecciones ha llevado a cabo el gobierno del presidente Nayib Bukele en las gasolineras desde el anuncio de las 11 medidas y en esta semana santa las jornadas y verificaciones continúan con el objetivo de garantizar que no haya incremento en los precios de los combustibles en ninguna estación estas 2.000 verificaciones se han realizado en gasolineras para verificar pues los temas relacionados a los precios máximos que reitero están regulados para nuestro país de los combustibles en los cuales estarán vigentes hasta el próximo 31 de mayo con la fijación de precios establecida por el gobierno los salvadoreños compran el combustible más barato de la región es decir que el precio de referencia por galón en la gasolina especial es de 4 dólares con 31 centavos por la gasolina regular 4 dólares con 15 centavos y por el diésel 4 dólares con 14 centavos en el caso de los combustibles estamos hablando de un ahorro es superior a los 80 centavos de dólar pues por cada galón de combustible así que este es un esfuerzo de nuestro gobierno que busca precisamente el garantizar el acceso de los servicios a los consumidores asimismo el gobierno a través de la defensoría del consumidor está verificando los precios de los cilindros de gas propano para evitar que se vea afectado el bolsillo de los salvadoreños tras la inflación mundial me parece una buena idea que anden inspeccionando en las tiendas en los puntos de venta porque así le garantiza a la gente pues a los clientes de que este la cantidad va exacta del gas que andan revisando y igual los precios me parece una buena idea y igual hasta a mí me da la satisfacción de que los clientes están sabedores y a gusto con lo que uno les le vende es una buena medida acertada por porque la clientela pues puede adquirir más fácil su su producto y eso nos llena nosotros de satisfacción porque podemos servirle de una manera mejor e Gracias por ver el video.